Delfín 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 Es el Arana Nacido en Tisayuca Hidalgo En el 1942 Y津 Rocanrolero De oficio Desde el año 60 Hasta la fecha Escritor Profesor Y monero Lo primero fue la música. En el 60 grabamos nuestro primer LP, Los Sonámbulos, la Mozart. Y aunque habíamos tocado desde antes, desde los 57, los primeros intentos, 58, ya empezamos a formar una bandita que tocaba a veces en alguna fiesta, pero éramos amateurs. Con miedo a dedicarnos a la música. Y ya en el 60, cuando hicimos el disco, pues ya decidimos que sí era compatible la música con los estudios. Entonces, seguimos estudiando. Baltasar estudiaba ingeniería, yo estudiaba biología. Y así nos seguimos. El pianista Gustavo estudiaba leyes. El baterista Philip Hoffman estudiaba ingeniería. Y el pianista Pedro Salmerón estudió medicina. Grabamos, como te dije, hace rato un LP en la Mozart. Luego, como no nos promovían porque no le entraban a la payola, era necesaria para que sonara en la radio. Entonces, nos pasamos a disco en gama. Hicimos tres discos sencillos. Y luego ya se empezó a tronar el grupo. En gama nos ofrecieron cosas que no cumplieron. Y ya vino el desánimo. El grupo se deshizo. Sí. Baltasar todavía hizo un disco de solista en la Mozart. Y... Jogamos al metrón uno de esos que se... Y yo entré a los sinners que desde hacía tiempo me estaban reclamando. Así fue la cosa. El grupo de los sonámbulos, pues ahora es bastante buscado. Sobre todo por los que tocan rockabilly. Y nosotros no lo supimos, pero sí trascendió bastante. Hicieron tres discos en España. Hicieron el LP en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia y no sé en cuántos países más. Porque la verdad es que las compañías disqueras como la Mozart, pues en realidad se han dedicado siempre a la piratería, ¿no? Entonces... Entonces nunca nos dijeron que se habían hecho los discos en otros países. Y yo me enteré pues hace pocos años que... Estando en España empezó a... Empezaron a hablarme de los discos de los sonámbulos. Vi que de allá nos consideraban un grupo español, porque... Pues como que no estaba muy claro. Los había publicado Odeon. Y... Y bueno, incluso después se han hecho dos versiones piratas del disco de los sonámbulos en España. Y alguna recopilación en Estados Unidos y no sé dónde más, porque la verdad es que el mundo de la piratería es un mundo muy... Muy difícil de conocer a fondo, ¿no? Y como dije antes, me habían estado solicitando mis servicios en los siners. Y yo pues como soy persona fiel, les dije que no. Y... Y bueno, ya cuando se deshizo el grupo entonces decidí aceptar. Porque era un grupo de buena calidad, ¿no? Los siners siempre fue un grupo bastante... De un nivel bastante alto, ¿no? En comparación con lo que se destilaba. Y bueno, tuvimos más o menos el mismo desenvolvimiento que todos los grupos. Hicimos algunos discos hasta que llegó la decadencia. Primero la del twist. Luego... En cuanto pasó la fiebre del twist, ya otra vez empezaron a correr a todos los grupos rockeros de las compañías. Y... El cantante, como siempre, se metió de solista. Y entonces ya se deshizo el grupo. Y al poco tiempo había unos chavos que tenían un grupo. Estaban Miki Salas, Renato López, Hermano Molina, que... me invitaron a participar con ellos. Y entonces yo me jalé al cuate que tocaba el piano con... con los sonámbulos. Y entonces dijeron, pues vamos a hacer los siners de una vez, otra vez. Y a Ramón también, al bajista. Entonces así ya se volvieron a integrar los siners. Y así estuvimos trabajando pues hasta el año 68, que yo me salí porque me dieron una beca para irme a España a estudiar oceanografía. Entonces me salí. Y en la buena época de los siners, porque era un grupo que ya había agarrado un nivel tan alto que incluso tocó Michael Brecker con ellos en el Terraza Casino. Y Simón Tamés, en fin, y Ricardo Toral. Era un grupo visto músico por músico insuperable, ¿no? Y conste que yo ya no estaba en esa formación. Y luego, cuando regresé de mis estudios, ya habían tronado otra vez los siners. Y entonces empezamos a formarnos como grupo de fines de semana. Y así seguimos tocando hasta que un día surgió la posibilidad de hacer un nuevo disco. Y entonces cuando yo ya me rebelé y dije, basta de siners, vamos a hacer algo diferente. Y eso fue en Naftalina. Esa es la historia, grosso modo. Es la primera formación de Naftalina. No estoy muy seguro, pero creo que es del 78. Y éramos Fito de la Parra, Antonio de la Barreda, Antonio de la Barreda, Freddy Armstrong, Lalo Toral, Baltazar Mena y yo. Y luego pues ha habido cambios de los originales. Solo quedamos Baltazar y yo. Y actualmente estaba Hawks, que era el baterista de los siners. La batería. Está Felipe Sousa, la guitarra. Está Javier Flores en el bajo, que también fue de los siners una temporada. Y quién más está. Está Federico Luna en la armónica y yo. Y Baltazar. Ok. Usted es el que funda el grupo. Usted funda el grupo de Naftalina. Digamos, el enfoque de Naftalina sí soy yo el que lo funda, pero en realidad es una continuación de los siners. Pero digamos que el rollo pues sí es mío. Incluso el nombre, todas las letras de las canciones que hemos hecho. Algunas que son originales también son mías. Y bueno, también fui yo el productor de los primeros discos, de los cinco o seis primeros discos de Naftalina. Y luego ya se volvió incosteable eso. Porque ya cada vez tocábamos menos, ¿no? Entonces, hicimos un disco con P&P. Luego iban a sacar un disco en vivo, pero no salían, no sé por qué. No sé si lo sacarán en un día o no. A lo mejor ahora que vamos a tocar en el Vive Latino, no sé si lo... se deciden a sacarlo, ¿no? Se vuelve más comercial, no sé. Pues sale la idea de que ya éramos unos músicos medio apolillados, ¿no? Ya estábamos, pues... ya estábamos rozando los cuarenta años, ¿no? Que no es una edad ya muy... muy adecuada para rocanrolear. Ni tampoco para morir, como dijo Yatrotul. Entonces, por eso lo de Naftalina. Aparte que los nombres de los grupos de rock en los setenta, sobre todo, muchas veces recurrían a ese tipo de nombres. Una sola palabra, que no era... ya no se usaban los... los nombres grandielocuentes, ni los nombres, digamos, demasiado... que revelaban una... una idea... extravaluada o supervaluada de... ya no había grupos como los reyes de quién sabe qué, ni los arces de no sé qué, ni los triunfadores de no sé cuánto, sino... incluso muchas veces eran... eran autodetracciones, ¿no? Había muchos grupos que usaban ese tipo de nombres. Y más después de los ochenta, entonces, eso ya se volvió el pan nuestro a cada día, ¿no? El... que fuera casi... sí, una autodetracción. Los tetas, caca deluxe, ese tipo de nombres, ¿no? Entonces, el primer disco se llama Naftalina. Sí. Lo hicimos en la CBS. Es un disco que está muy bien grabado. Este... Luego hicimos un segundo disco en la RCA Víctor, que ese ya no está tan bien grabado. Aunque está grabado a base de puros retazos de estudio. Ese también se llama Naftalina. Después hicimos... Creo que fue... el de la historia del rock de aquí de México, que ese ya lo produje yo. Discos Transa. Después los sonámbulos en vivo y en obsceno. Después canta Nafto canta. Después hay uno que se llama La Boa Criminal, que no... no lleva el nombre de Naftalina, pero... aparecen varios grupos que en realidad es Naftalina, ¿no? Este... y luego ya hicimos Los rancios del swing. No, perdón. El decálogo. Y ya... el último fue Los rancios del swing, que hicimos en Papers. Así que esa es la historia de nuestra discografía. No, el grupo sigue, ¿eh? Te digo que incluso vamos a tocar en el vivo en latino de este año. Vamos a ir ahí en calidad de... de muestras... naftalínicas, o sea, pero ya... en plan de exhibir la polilla, ¿no? Porque ya no estamos... así como que... como que contrasta mucho nuestro aspecto con el de los... común de los chavos que van a ese festival, ¿no? Pero bueno... como el grupo es de buen nivel... musical... pues sí creo que haremos un buen papel ahí. Soy reconocido en Tizayuc. Y un poco en el Choco, tal vez, pero... Yo, en realidad, lo que me dio... la pauta para escribir fue... mis antecedentes rockeros, entonces... escribí las giras... que es una novela... sobre... un grupo de... de rock mexicano que se va a triunfar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Claro que no es la historia de los hinners, pero... es una cosa que está recreada... y aparecen anécdotas de muchas personas, y... el que habla en primera persona no soy yo, ni muchísimo menos. y... y bueno, es un libro que tuvo bastante... más éxito de lo que yo esperaba. Le dieron el premio Villaurrutia, que es un premio nacional... bastante... ambicionado. Lo cual ya me granjeó muchos enemigos en el mundo de la literatura, porque... pues el hecho de que un tipo sin experiencia y... a la primera le dieran ese premio... pues a mucha gente le siento como una patada en los huevos... para decirlo rápido y mal. Y... ya de ahí me seguí, como eso... pues sí me abrió las puertas de las editoriales... ya... ya publiqué varias novelas... hice algunos libros didácticos... hice libros de caricaturas... incluso una obra de teatro ahí por ahí... un libro de relatos... así que ahorita ya ando como por los treinta libros... que son muchos... mucho desperdicio de papel. Bueno, el que más... el que me abrió las puertas y el que... el que en muchos sentidos me... cambió la vida es las giras... que además es un libro... que... realmente obedece a unas vivencias... no es... no es... no es pura fantasía... no es ficción... pues... sin embargo yo creo que... el que más me ha divertido hacer es... porque también fue recapitular mi vida de rock and rollero... fue meterme en la hemeroteca y estar investigando ahí los periódicos... y no era solo el rock, sino que... tenía otra vez contacto con... con todo lo que... todo lo que conocí yo desde los... quince años, ¿no? así que para mí fue una... gran experiencia hacer eso de huaraches... claro que México es un país en el que no se pueden hacer... libros de ese tipo en plan grande... porque nadie te los publican... o sea, no hay... no hay quien haga ediciones con muchas fotografías... y menos si hay que hacerlas en color... entonces... pues... es una lástima, ¿no? porque... espero algún día poder hacer una buena edición de... de la historia del rock mexicano... la represión en México, claro que existe... pero... a mí... pero las letras de Naftalina... sobre todo por ser de un grupo subterráneo... casi prácticamente subterráneo... pues a los represores les tiene sin cuidado... se puede... en ese terreno... hay... ha habido... una libertad hasta... excesiva, ¿no? hay... no sé si se habrán llegado a discos... pero sí hay casetas donde... donde es el insulto por el insulto, ¿no? o sea, chinga suma el gobierno... pero no te dicen por qué, ¿no? como que es un... lenguaje muy primario... pero a mí nunca me pasó nada en este terreno... lo que sí ha pasado... es que me han cerrado las puertas de muchos... lugares, ¿no? por... por estar... en... en una sintonía más o menos crítica, ¿no? pero nada serio, así... nada de que me hayan mandado golpear... ni son tan subversivas mis letras... simplemente son... de inconformidad... yo diría más bien... pero sobre todo son espontáneas, ¿no? no están dentro de la moda de... de la protesta... que me pareció bastante... aburrida, ¿no? todo ese movimiento que hubo en... en los años 70 en México... de la canción de protesta... que era una... que era un reflejo de la protesta gringa... de la canción de protesta gringa... pues era bastante... aburrido... y ahí sí de plano... no persiguieron a nadie... porque no decían más que sandeses, ¿no? ok... a ver... ¿cuál es la aportación... del señor Federico Arana... a la historia del rock en México? pues eso no me correspondería a mí decirlo, ¿no? pero bueno... digamos que yo empecé... con la manía esa de hacer la historia... con la idea de que... es importante... dejar registro de todo eso que pasó... y que además... la historia... aunque yo no soy un historiador... y no tiene el rigor de un historiador... pues es importante que... quede constancia de cosas que... sería deseable que no volvieran a ocurrir... y esa es la única manera... pero pues es un mérito circunstancial, ¿no? seguramente... si no fuera porque yo tenía... una cierta facilidad para escribir... y porque viví todo eso... pues no... no se hubiera hecho ya... simple y sencillamente... lo defienden, ¿消ien? Luego noté que un telón me miraba... parecía arrugado y con la vista cansada... cuando iba a decirle que me ves pendejo... ay que dolor, era yo en el espejo... Dije, es el momento pa' cambiar de estilo, y al día siguiente me metí en un asilo. Ahí formé un conjunto con dos, tres frucones, nos llaman los biches, pajarón, nalgones. Ya nos contrataron para tocar, en los festejos de Navidad. Dicen que esta vez dinero no habrá, pero harán derroche de publicidad. Y aquí se acaba esta triste historia, de lo demás ya no me queda memoria. Y aquí se acaba esta triste historia, de lo demás ya no me queda memoria. Gracias. Gracias. Gracias.